El hombre que tuvo Tengo el poder de andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Y al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Y si tú pasas por el amor no te vas a quemar Cállste Gracias por ver el video.